Oye tú, no me digas que no sabes a dónde ir. Cuando estás perdido y no sepas a dónde ir, no olvides visitar al vidente del bosque. Le he dado a la mansión de los vientos, no te inventes cosas raras. Me suelta el tutorial ahí, sin que se note demasiado, pero oye. A ver, probemos entonces nuestro queridísimo báculo con orejas. Báculo orejero. No sé si es un báculo o me da igual, lo de los vientos. Vaya, puede quitar. Interesante. Puedo quitar las baldosas del suelo. Me extraña que no hubiera nada oculto aquí atrás. Parecía súper descarado. Pues nada, me han sorprendido. Vamos al segundo templo, supongo. Vale, viento. Se queda activado siempre y otra mierda queda en el suelo. Algo tridimensional tiene que haber por aquí. Tengo que abrir los ojos un poco para las cosas tridimensionales ahora. Ah, cierto. Tengo un objeto que me hace volar. Tengo un objeto que me hace volar. Este es el objeto del templo. Ya digo, lo que estaba diciendo un poco antes, lo único que me fastidia de este juego es que te quitan un poco el factor sorpresa de que no sepas lo que va a haber en este templo. Porque ya de antemano tienes un letrero gigante que te dice, este templo es el templo de este objeto. Vas a tener que utilizar este objeto constantemente y lo necesitas para entrar. Te quita un poco el elemento sorpresa de que haya puzles a lo mejor que aún no pudiera resolver y tener que buscar un objeto dentro del templo para poder resolverlos. Un poco es lo único que no me termina de gustar el resto del juego. Por ahora bien, tampoco he jugado tanto para tener una opinión muy formada, pero no me quiero tirar ahí abajo porque no sé si voy a poder volver a subir. Voy a equiparme el báculo que evidentemente tendré que utilizar hasta en la sopa, pero tendré que ponerme en modo bidimensional por aquí. Algo habrá. A ver, esto lo tengo que activar. No lo puedo activar todavía, no sé cómo lo activaré. Es evidente que aquí abajo no hay nada más que pueda hacer. Tal vez no. Ahora puedo ir andando desde aquí hasta allá. Vale. Vale, ya es lo que tengo que hacer. Uh, quieto parado. Recompensas por mi duro trabajo. Iré golismeando. Si ante la duda... Eso me va a arrastrar. Eso está en mi mismo plano de existencia, ¿verdad? Solucionado. Es con tiempo, ¿a que sí? ¿No? Entrañas de monstruo. Tiene un aspecto muy nutritivo. Vaya cosa más inútil. Espero que me den algo bueno por entregar las entrañas de monstruo a la bruja esta. ¿Esto es la pared? No es la pared. Las tres dimensiones me han traicionado. Esto era optativo. Uh, secreto. Pero esto no me ha valido para mucho más. A ver, voy a recargar la magia o el vigor o como se llame porque si no, podrían haber puesto tranquilamente que fuera magia y no hubiera pasado nada tampoco. No sé por qué se han tenido que inventar otro nombre para lo de entrar en tres dimensiones o no entrar. Pero bueno, es... No, no tiene que ver con nada. A ver, si he... Vale, lo que necesito hacer es esto. Básicamente. Para esto he bajado la pared. Oh, no, no, no. Vosotros no. Dios. Decidme que está el polvo mágico. Les han puesto fuego. Les han puesto que son como de fuego. Decidme que está el polvo mágico en este juego y puedo transformarlas. Porque a esto no le puedo pegar. No es solamente un objeto de utilidad. Es un arma. Es como si fuera un arma. No lo voy a utilizar como arma nunca jamás en la vida. Como me maten va a ser un problema esto. Cabrón, no sé si se podía mover. Quieto, parado. Han cambiado los enemigos estos. Ahora son de fuego. Antes eran de... Cosas rosas y sin mucha explicación. Pero si se pudieran transformar en hadas me vendría muy bien. Hablando de hadas. Rabio. Supongo que se llamaba Rabio. Robio. No tengo ni idea. No me ha dado para lo de capturar las hadas. No me ha dado la red para cazar hadas. No sé... No sé qué... No sé cómo voy a conseguir hadas. Todavía no tengo hadas. Es ya el segundo templo. Estoy un poquito... Acojonado. Tendría que haber ido a la ciudad. Tendría que haber hecho más cosas en la ciudad probablemente. Bien. Tengo una brújula. Que nunca miraré para ver que hay cofres escondidos como por ejemplo en esta misma habitación. Hay uno abajo a la izquierda. Vale. Un momento. ¿Qué pasa si hago esto? ¡Oh! ¡No! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Vuelve! A ver. Me estoy metiendo donde no me llaman. Voy a bajarme aquí. Esperar que se arque la magia y puedo mover la cámara. Puedo mover la cámara. Pero ahí no puedo llegar. Hacia ahí abajo. Que yo vea. Salvo que por aquí atrás... No. Aquí no hay nada. Hay nada. No. Perfecto. No sé cómo puedo ir para allá. Tiene que haber algo que me estoy perdiendo. ¡Oh! ¡Claro! ¡Au! Mucho más fácil de lo que estaba haciendo. Me estaba complicando la vida para nada. Todavía no me sale pensar en tres dimensiones. O pensar que me puedo meter en las paredes básicamente. Es un concepto nuevo y extraño. Que definitivamente no me voy a acostumbrar a él hasta que sea demasiado tarde. Lo que sí me he dado cuenta es de esto. Que puedo ir al cofre misterioso escondido. Mierda. Estúpido candelabro. Vale. Pues no puedo. No puedo ir a donde pensaba que podía ir. Mierda. Tenía que haberme quedado encima, ¿verdad? Vale. Voy a volver a empezar este puzzle. Puzzles tridimensionales extraños no voy a poder. Me supera. ¡Ah! Ligeramente más rápido al máximo. Es más. Tenía que haberme quedado... No. Tengo que meterme por aquí. No. Hay un candelabro. ¡Joder! No me fijo en la barra de magia. Pita un poco demasiado tarde. No me estaba dando cuenta que no tenía nada literalmente de magia. A ver. Conéctame aquí con... Ah. Eso es. Eso es. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya está. Ya está. Controlado. Pero todavía no encuentro la forma para poder ir para abajo, la verdad. Tal vez por aquí puede ir. botón. Viento. El viento en dos dimensiones no me afectará. A ver, golismear un poquito. Aquí puedo llegar hasta ahí pero no puedo llegar del todo porque las puertas tienen relieve y no me dejan bajarme. He activado la forma rápida de llegar hasta aquí. No he hecho nada más en realidad. Me acabo de dar cuenta. Que activa esto, que activa el viento, que el viento me mandará a saber Dios dónde. Pero eso es una forma de averiguarlo. Hasta aquí. Hija de... No recordaba que estas se dividían en dos. Lo había olvidado. Au, como os odio. Y ahora que he hecho esto podría tirarme abajo para conseguir 15 rupias pero no merece la pena. Puedo llegar hasta aquí. Madre mía, qué lío. Eventualmente me acostumbraré pero por ahora para poder subir para arriba. Vale, esto va a ser tridimensional todo. Ah, ni siquiera hace falta que active el objeto. Primera planta. Perfecto. Lo que veo abajo es la planta de abajo o no? Es otra nueva planta distinta. Todo esto es la primera planta. Ah, entiendo. Claro, ahora esto lo puedo esquivar. El objeto es nuevo. El objeto este es inventado de este juego. No es de Link to the Past y claro, no estoy tan familiarizado con él. Eso está definitivamente colgando por ahí. Lo podré coger tal cual haciendo así. No, ¿verdad? No. Ahora me están empezando a salir corazones de monstruo a casco. Borro, tengo que subir a un nivel superior y andar por las paredes. Hacer aquí caminante de planos. Uy. No puedo no ver las orejas de conejo en todo. ¿Cómo? Voy para allá. Este agujero es para bajar al piso donde estaba antes. No es para nada más. Entiendo. Lo que no entiendo es cómo me voy para allá. Puzzles. Utilicemos poderes de deducción. No hay ningún sitio para tirarse por aquí. Aquí es la vez que más alto estoy pero hay una puerta que me impide meterme en la pared. No había visto este hueco. No había visto este hueco. Estoy totalmente ciego. Me cego en cosas y no me fijo. Esto está sin activar así que por aquí vale. ¿Cómo esquivaría el viento? A ver. Aquí tengo poderes tridimensionales, bidimensionales. Ah, vale. Bueno, la llave ya está. Pensaba que estaba más alto. La perspectiva me engaña. El juego este lo han hecho pensando mucho en que tengas el 3D activado. El 3D que no activa nadie. Nunca. Bajo ningún concepto. Un momento. ¿Esto lo puedo saltar? Sí. Aparentemente estamos en planos distintos. Vale. Para volver aquí abrí esta puerta. No hay nada más que pueda hacer realmente. Uh, estoy fuera. No sabía que te podías subir encima de las de los interruptores. El primero que sea. Me da igual. Si me pusieron algún otro enemigo, vale. Tengo que utilizar el objeto. Ay. Para apagar el fuego. Lo cual no me ha servido para nada que yo sepa. Y se activa esta plataforma en la que antes estaba. Y supongo que me podré subir en marcha con mi nuevo... cosa esta. Casi. Por Dios, quédate encima. Bien. Más enemigos. No sé para qué me está sirviendo todo esto. No he encontrado el interruptor necesario todavía. Salvo que los interruptores no tengan... Las palancas no tengan nada que ver. Que es otra opción. Me extraña que ninguno de estos sea de verdad. Oh, no. ¿Qué hacer? Solo que el fuego se vuelve a encender porque sí. Wow. Y si pierdes los objetos dentro de un templo, ¿qué cojones pasa? Porque si pierdo la rama de olivo mágica dentro del templo, ¿puedo stunear a las estatuas? Pues parecía una... Cuando yo veía vídeos antes de que sacaran el juego y todo esto de los objetos que había, me parecía un poco inútil la rama de olivo, pero no está tan mal. Consigo la gran llave ya. Oh, no. No me lo esperaba. Nada en absoluto. ¿Os afecta el fuego? Hay una forma de averiguarlo. No, les da igual. No, da falta que me mueva. Yo puedo estar así eternamente. El problema es cómo subo arriba. Tengo que venir por el nuevo camino que tengo aquí. O sea, ¿puedo perder la vara? ¿Puedo perder la vara de Fresno en medio del templo? Cuando me maten, evidentemente. Pues eso es una guarrada. A ver qué demonios hago. Pensaba que yo que sé... No sé. La verdad, no sé qué esperaba. Pero el caso es que esto no lo he podido activar todavía. Y no se me ocurre realmente cómo. Pero golismear en 3D pues no me ha servido para nada. Meterme por las paredes en esta ocasión no ha sido la solución. Esto lo debería poder esquivar volando de alguna forma pero no puedo porque no puedo moverme mientras subuelo. No sé todavía qué tengo que hacer para superar esa prueba pero hay un plano que aún no estoy viendo que es este de aquí. Y me ha servido para absolutamente nada. perfecto. ¿Y por aquí? Un vistacín. Vale, había una rupia lo cual tampoco me ha servido para mucho. He conseguido la llave y ahora qué porque no sé dónde está la sala final. Mierda, me voy a tener que acabar comiendo eventualmente porque por ahí abajo todavía no he visto la forma para ir. ¿Tengo una llave normal para poder ir por el nuevo puzzle a lo mejor? Estoy realmente desconcertado. Esto no lo activa. Tampoco tenía muchas esperanzas. Pues me toca dar vueltas supongo. Ahora sí que me he caído por ahí. Ah, salí por aquí la primera vez. Vale. Me había confundido de puerta. Y la llave la puedo ver también en el mapa las llaves. Pensaba que no sabía en el mapa las llaves. Ni siquiera me estaba fijando. Como siempre. Y sí que hay una llave ahí de escará. Hay una llave al final. Hay una llave 3D. Puedo meterme en las paredes y esta repisa no está cerrada. No me acostumbraré jamás. No sirve para nada. Sí sirve si lo hago desde arriba. Y esto me extraña mucho que esté aquí sin venir a cuento. Au. A ver. Desde aquí tengo que hacer las tres dimensiones. Wow. Un poco rebuscado. Dejar que se rellene del todo porque si no no me va a dar. Y aquí complicado las cosas. Para eso está el fuego. Para eso está el fuego. Ahora lo entiendo. Magnífico. Vale. Misterio resuelto. Has conseguido la llave pequeña. Bueno, vale. Ya está. Por lo menos ya he averiguado que tenía que hacer. No era para tanto. No era para tanto. Me había perdido. Tengo que mirar un poco más al mapa. No tengo costumbre de mirar al mapa. Tú no eres el jefe, ¿verdad? Eso no era una llave grande. Hola, enemigo al que tengo que matar apagándote descaradísima descaradísimamente. ¿Te vuelves a encender? Te tienes que volver a encender en algún momento. Vale, sí. Usa el poder de la rula para acabar con tus enemigos. No quiero que me matéis, desgraciaos. Morir en realidad me da igual. La vida o la muerte, ¿qué importa? Lo que importa es que me van a quitar los objetos. Me van a meter la mano en el bolsillo y me van a robar y no me apetece. Si no es por otra cosa, es por no perder los objetos. Esta es la mitad del templo, ¿verdad? Los teletransportes marcan la mitad del templo que yo sepa. O sea, que ni siquiera voy a molestarme en coger ese teletransporte. Porque esta zona es la zona nueva a la que puedo ir y no quería andar para adelante. Medio corazón menos. Es un problema. Pero por no se ha activado el viaje rápido si ocurriera algo. Si ocurría alguna desgracia. Vale, aquí no hay nada. Voy a salir para que no me caiga. ¡Es un mini jefe! Ah, qué extraño. Parecía más un enemigo así normal, pero si es un mini jefe y tengo la esperanza de que no vaya a haber más, vale. Estos interruptores lo que van a hacer es evidente, ¿verdad? Ah, Dios. Pensaba que esto estaba más a altura. Este juego está pensado para activar las 3Ds y no las voy a activar porque si no... Perfecto. Me acabo de fastidiar, ¿verdad? Totalmente. A ver si lo adivino. Si entro y salgo de la habitación se reinicia. Vale, ya sé de qué va este puzzle. Este botón debería activar el de atrás. Perfecto. He hecho. Sin problema. Todo controladísimo. Y ahora activo eso para poder andar como las personas normales. Me parece muy bien. Mierda. Voy a tener que dar toda la vuelta, pero bueno. Lo tengo dominado. Lo tengo dominado. Esto... Sencillísimo. No estoy totalmente confundido constantemente al enfrentarme a estos puzzles. Es aquí el único sitio donde no podía ir todavía, ¿verdad? Y por aquí quiero decir definitivamente por aquí. Entendido. Bien. Oh, mierda. Los enemigos estos a los que había que dispararle al ojo. Necesitaré flechas para matarle, supongo. No era obligatorio, pero les mataba más rápido. Y no me vendría del todo mal, pero paso a desequiparme el objeto. Lo mato a hostias. Bien. No le podía quedar mucho. Y ahora espera al taxi. A esperar. Tal vez me quieran decir que necesite arco para esta zona, pero no. no he podido andar ahí tranquilamente y esto conecta. Perfecto. ¿Me entro murciégalo? No, venga ya. Tres dimensiones. O sea, bueno, yo digo tres dimensiones porque es pensar un poco en tres dimensiones. Pero no tiene nada que ver. Es meterse en las paredes, pero no me voy a acostumbrar a llamarlo de otra forma. No veo ningún otro camino posible para ir por aquí. Uh, me está mirando mal ese. Aunque son un poco más lentos yo creo que en Linto de Paz estos bichos. por aquí nada raro. A no ser que haya que hacer algo en las paredes. Dios santo. Usa el viento. Que probablemente no te vas a usar en ningún otro templo. Como la mecánica del viento hay que utilizarlo en muchos templos después de este no se me va a ocurrir. La mecánica del viento es nueva y no la comprendo. A ver, podría enfrentarme a esos enemigos, sí, pero también podría ver si puedo pasar de ellos como de la mierda. Que siempre es una opción. Me temo que no. No, 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 no. Necesito estar en medio. En medio puedo verles a todos venir. Y esa magia no venía mal. Tengo un toque de vida. No, 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 no. De eso nada. Oh, Dios. Perra, y como no puedo tener hadas a tomar por culo todos mis objetos. Están fuera de combate así que me tomaré la libertad de recuperar los objetos que te alquilamos. Cómeme el pene. Y no puedo pagar por ellos ya directamente que voy a tener que volver. Tengo que volver a mi casa a posta a coger los objetos que mal he hecho. Vaya, ya veo que lo has pasado mal porque no me falta demasiado bla, 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 bla. Lo primero es la salud. Aunque probablemente tengas que salir de aventura al centro de nada. No se te olvide entonces llevarte alguno de mis utensilios. Hoy tengo dos que te calles. Voy a coger nada más que el báculo de viento. No, no estoy viendo el gancho por segunda vez. Dame el báculo de las narices que solo cuesta 20 porque si puedo llegar a morir dentro del templo es tontería comprar más objetos. Lo he visto... Va a haber en el templo seguro que alguna cosa que bombardear con la bomba. No me jugaré nada. Pero ahora, como hay viaje rápido para todo no importa tanto pero hombre, es una putada. Mansión de los vientos. Tengo el teletransporte. Pero una opción. Volver a comprar todos los objetos que has perdido. Ya está. Volver a empezar desde el templo. Fin de la historia. Es un inconveniente. Es un poco putada. Vale, ya está. Y solamente tengo tres corazones pero bueno, había bastantes corazones por el templo. Pero es el tener que volver a posta lo que no me mola. Y no tengo nada equipado. Ya digo, sería un detallico una opción en el menú. Recuperar los objetos que has perdido pagando. Ya está. Pues es un porculo. Las flechas para estratos. No, sí. No sé ya de qué estaba. Pero vamos. Voy a volver al sitio donde estaba. Que creo que era por aquí. Probablemente. Hijo de perra. No pensaba que pudiera dar cuando estaba volando. Vamos. Despierta. Pero es recorrer el camino otra vez. Es tener que... Porque hay viajes rápidos súper comunes pero si no hubiera sido una putada. Podría delegar en el pollo este volador. Es lo que quiero decir. Tiene pinta de ser más inteligente que Rabio y probablemente de hacer mejor los negocios que él. Un poco la atención al consumidor. No está de más. Ya había una puerta con llave que no puedo entrar por ella. Vale. Segundo intento. Ha sido un ir y volver un poco tontuno. Pero ya. Ahora ya sé que tengo que ir al medio. En el medio está la clave. Puedo atacar más constantemente. Creo que no han resucitado todos o tal vez sí. Se pueden caer si están flotando ahí. Lo cual es bueno. Y me he equivocado de botón y he desperdiciado esto totalmente. Pero bueno. Uno al barranco y el otro me ha atacado cuando por caer. ya está. Creo que ya está. Ahora sí está. Y no puedo llegar hasta ahí arriba. Tengo que dar toda la vuelta. No hay ninguna forma de subir, claro. Aquí había corazones. Si lo hubiera sabido antes hubiera luchado en la parte de abajo. Pero claro, en las zonas que están ocultas de la vista vete y busca. Tienes que explorar cosas que no ves inmediatamente y no me doy cuenta evidentemente de esas cosas. No puedo hacer nada más aquí. Puedo hacer más aquí. Puedo volar. No puedo porque están encima un barranco. No puedo llegar ahí todavía. Y tengo que ir a por el cofre que seguramente es algo importante. El cofre que me he dejado atrás porque me lo han puesto a posta en un sitio donde tenga que dar vueltas para llegar. ¿Esta habitación es la misma en la que estuve antes? Sí, es la misma. Vale, vale. Pues ya sé cómo dar la vuelta. El arco y las flechas lo he perdido también por cierto, ahora. Eh, eh, quieto para antes de embalarme que ya me estaba embalando coge esto. Espero que el jefe 50 rupiacas no está mal. Espero que el jefe no necesite arco y flechas o alguna cosa así porque si no vamos a tener un problema. Esto está puesto a posta seguro, míralo. Puedo, puedo, puedo stunear a casi todos los enemigos. Es mejor de lo que pienso el objeto este que no utilizo nunca jamás bajo ninguna circunstancia. Vale, jefe. No tengo ni idea de qué jefe será aquí porque aquí ya sí que vas a ser un jefe del templo. Otra vez. Hola, tú eres nuevo y necesito utilizar la mecánica de subirme a tu chepa que sí. Como si lo viera. Pues muévete tú porque yo no me puedo mover. Tengo que adivinar tus movimientos que van a ser rebotadas en todas las paredes habidas y por haber, ¿no? Perfecto. Magnífico. Y ahora ha cambiado. Tan arriba puedo subir. Hijo de perra. Respauneo aquí. No me hace el moldor. Menos mal. Pero vale, este plan no funciona. Puedo simplemente atacarle. Vale, ahora lo sé. Y te has vuelto ligeramente más pequeñico para poderme subir encima tuyo, ¿a que sí? No, aún tengo que derribarle otra parte, yo creo. ¿Hace falta realmente? Joder, deja de tirarme, por Dios. Por lo menos por impacto no te quita vida. No puedo subirme directamente, no que yo vea. Vale, tengo que quitarle todas, todas las partes. Parece que pudiera llegar ya volando, pero se ve que no. Vas a tener tres toques, ¿a que sí? O cuatro, solo va a fastidiar. Ahora tiene tres partes, bueno. Me complique yo la vida, no es tan difícil el jefe. A lo mejor tengo que cubrirme para que no me tire. Ahora me tira más que antes. Debo utilizar la rula sin darle. Vale, tiene que ser tres, tres fases. Si no, esta no sería tan alta. Uh, hijo de perra. No, cubrirme no vale de nada. Tengo que simplemente adelantarme a sus movimientos y hace ahí un impacto súper poderoso cuando le cito una parte que nunca recuerdo. Luchar en medio la mapa y ya está. No, 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 no. Tenemos que, no puede ser otra forma. No, 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 no. Venga ya. La última fase. Por favor, quiero volver a mi casa aposta para volver a comprar el estúpido báculo. Me parece súper necesario. Necesito conseguir, necesito conseguir las, las hadas. Necesito conseguir la red de las hadas ya. Para evitar que ocurra esto. Dame el puñetero báculo. A ver, esta es la buena. Definitivamente. Voy a, como no voy a estar investigando de qué forma puedo o no puedo atacar al enemigo y que me he caído en múltiples ocasiones por ello, en la última fase que sea difícil, no, ya no la liaré parda ni me alejaré para que no me tiren. Venga. Controlado. Si es fácil, pero es que me gusta mucho probar qué ocurre si hago ciertas cosas que no debería. No fastidies más rango del que padece. Porque de hacerlo rápido es que me pagan, no puedo atacar cuando me está haciendo eso. Pero vamos, sí, ya digo, en realidad no es difícil, lo que pasa es que la otra vez estuve moneando a más no poder. Vamos a ir para allá, ahora lo sé. Siempre que me ponga inmediatamente delante suyo me va a tirar fuera de su camino y no me va a tirar al barrango, pero es que... Vamos. Tienes pelotas. Cambio de rumbo. Vale, ya está. Ya prácticamente está. Le falta... Aunque sigo pensando que debería poder subirme a su cabeza ahora. Pero bueno, como no está el ojo salido. Ya está. De verdad, que tío, más estomagante. Perfecto. Voy a quedarme aquí en la zona de la explosión y seguro que no pasa nada malo. Qué deprimente. Esperaba algo más... Más grande, más intenso. Pero he conseguido otro corazón, lo cual me va a venir bien. Sigo sin poder conseguir hadas, lo cual me fastidia un montón. Pero a lo mejor exploraré el pueblo o algo, porque no creo que me dé tiempo a terminar el tercer templo. Sobre todo si hay que entrar de alguna forma extraña. Pero ahí está el tercer colgante. Segundo colgante, no sé contar. Pero bueno, colgante de la sabiduría. Un simple vistazo basta para agudizar los sentidos y desarrollar la mente. Pero quiero conseguir la red. La red es indispensable. Y no tengo la red y eso es malo.